Hola, soy Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, ecóloga, bióloga, ambientalista. Gabriel García Márquez fue la persona que me ayudó a romper todos los estereotipos. Tuve la oportunidad de leer 100 años de soledad en catalán por primera vez, porque mi abuelo la había comprado y la había traído de Barcelona. Fue un ejercicio muy extraño tratar de aprender Macondo desde el catalán. Desde entonces, obviamente, todas sus lecturas han sido muy disruptivas y muy importantes para el ejercicio de la ciencia, para el aprendizaje de la vida en el territorio.